Guanajuato es escenario de grandes eventos tanto culturales, turísticos y de esparcimiento para compartir en familia. En esta ocasión el Parque Guanajuato Bicentenario tiene dos nuevas exposiciones, Superhéroes de la Naturaleza, La Vida Límite y Plaimo Culturas, Navegando la Historia, mismas que se complementan con las demás exposiciones como Tutankamón, La Tumba, El Oro y la Maldición y demás atractivos que tiene el parque. Superhéroes de la Naturaleza, La Vida Límite, nos adentra a conocer y explorar cómo sobreviven distintas especies ante climas y condiciones extremas sin detener sus funciones como respirar, moverse, comer, reproducirse y protegerse. Esta exhibición presenta réplicas de animales en tamaño real, especies vivas, modelos de escala, taxidermia, esqueletos, elementos interactivos, realidad virtual, zona de experiencias multisensoriales y dioramas de ecosistemas. En Plaimo Culturas, Navegando la Historia, conoce de una forma divertida los contextos arqueológicos, históricos y sociales que han formado las culturas a través de la historia. Los juguetes reinterpretan la forma de aprender sobre la historia en más de 10 dioramas. La Asociación Mexicana de Coleccionistas de Plays trae a Guanajuato 30 colecciones de Playmobil con la que las y los visitantes conocerán más de las culturas como Egipto, Roma, Grecia, Persia y otras más. Con las exposiciones del parque se genera una experiencia única para chicos y grandes que les permitirá adquirir un gran contenido educativo en el eje científico y académico que reforzará aprendizajes como biología, ciencias naturales, ecología e historia. Superhéroes de la naturaleza, la vida al límite y Plaimo Culturas Navegando la Historia estarán hasta marzo del 2020 en Parque Guanajuato Bicentenario. El costo de acceso, 25 pesos adultos, 10 pesos niñas, niños y adultos mayores con credencial de la INAPAM. De martes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde, sábados y domingos de 10 de la mañana a 8 de la noche. Eso es grandeza.